Típico Típico Te despertás de madrugada Y ahí está la parte tuya Evar de Twilight Evar da los bares Típico Guardás el archivo en la compu Y le pones ASDSGH Y dice Archivo ya existe Entonces le pones ASDSGH1 Típico Típico Estoquear a alguien Y resultar estoqueando 6 personas más Para obtener la información completa Típico Típico Recordarte el domingo a las 11.30 de la noche Que tenés tarea Jajajajaj Típico Naces Creces Ves cabelo Te reproduces Ves cabelo con tus hijos Ves cabelo con tus nietos Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Típico Típico Te cae tu amigo Típico 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 Dejar para mañana Lo que ayer dejaste para hoy Típico Anotar cosas Anotar cosas para no olvidarlas Y después olvidar donde las anotaste Jajajaj Típico De pequeño Te obligaban a dormir Y ahora Te obligaban a levantarte Jajajaj Típico Te dice No puedo vivir sin ti Y cuando se deja No se muere Jajajaj Típico Nuestra voz y nuestra risa Da más risa que nuestro Típico Jajajajaj Típico Y nuestras cabezas Jajajajaj Típico Se acabó el Típico Y andando a los likes Típico 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 Típico